Hola buenas a todos sean bienvenidos al curso de dibujo y bueno vamos a iniciar pues corrigiendo la presión del lápiz y a qué me refiero con la presión del lápiz pues a que a la hora de dibujar si presionas mucho el lápiz cuando borres pues se va a quedar y cuando intentes dibujar por encima pues se va a ver una línea blanca en pantalla estás viendo un ejemplo donde yo hice dos líneas una pues aplicando mucha presión y otra pues aplicando menos presión podrás notar que a la hora de borrar también se queda una mancha quizás en la cámara no se vea muy bien quizás se vea claro pero se queda una mancha negra de la línea donde he hecho más presión y pues en la que menos presión hice pues a la hora de borrar ni siquiera se ve ahora mismo estoy pasando la mina del lápiz por encima para que puedan ver la marca que queda cuando uno presiona mucho el lápiz otro consejo que les voy a dar es que a la hora de dibujar no utilicen demasiado la borra ya que ésta daña la hoja y cuando vuelves a pasar el lápiz por encima pues se nota de un tono más oscuro o simplemente la hoja se mancha bueno como podrán ver se queda esta línea blanca que le hice zoom para ver si la pueden ver mejor y bueno si no eres capaz de verla por la cámara te invito a que tú con un cuaderno pues hagas lo mismo que hice yo para que puedas notar la diferencia acá volví a repetir el ejemplo de la línea muy presionada pero más de cerca para ver si se puede ver mejor y bueno ya que eres consciente de que no debes presionar mucho a continuación pues te voy a poner a hacer unos ejercicios para que corrijas la presión del lápiz y a la vez sueltes la mano y bueno los primeros ejercicios consisten pues en hacer líneas sin sentido a que me refiero sin sentido pues a que éstas pues no importa el tamaño o la dirección en que vayan también puedes hacer curvas pero acá solo te doy un ejemplo solo con líneas estas líneas pueden ser tanto vertical como horizontal también te recomiendo que lo hagas un poquito más lento de lo que yo lo hago para que mejores el pulso también te recomiendo que a la hora de dibujar utilices pues movimiento del codo y no solo de la muñeca tal vez aquí no lo notes bien pero no estoy utilizando mi muñeca como tal sino que también estoy utilizando mi codo al utilizar el codo pues me permite hacer líneas rectas más largas ya que el codo pues tiene más rango que la muñeca además de que la muñeca cuando se mueve es como una curva como tal y bueno a la hora de hacer estas líneas pues trata de no hacer mucha presión para que vayas corrigiendo la presión como estás viendo yo estoy haciendo líneas en todas las direcciones ya que soltaste la mano el siguiente ejercicio consiste en darle sentido a las líneas este consiste pues en dibujar puntos no importa si estos están 100% rectos lo importante es que desde un punto al otro vamos a hacer una línea pero esta línea no debe ni rebasar el punto ni tampoco debe quedar curva tiene que ser una recta como tal lo más posible que puedas obviamente no todo va a ser perfecto pero debes hacerlo lo más recta posible y estas líneas las vas a hacer tanto vertical como horizontalmente mi recomendación es que este ejercicio o estos ejercicios los hagas hasta que los domines ya que las personas tienen ya que nosotras las personas tendemos pues hacer algo y ya dejarlo ahí yo recomiendo pues todos los días pues dedicarle cinco minutos no siempre porque no te vas a pasar toda tu vida de dibujante pues haciendo líneas pero por ejemplo en tu etapa básica pues que lo hagas para que vayas dominando la línea o antes de dibujar para soltar la mano lo siguiente que vas a hacer pues al igual que con las líneas vas a hacer puntos uno del lado al otro y vas a hacer curvas el siguiente ejercicio que sigue pues son formas geométricas acá pues yo estoy haciendo cuadrados y ya dentro de estos cuadrados puedes dibujar tanto como líneas, curvas, lo que tú quieras ya que es un espacio en blanco que queda ahí que no se debe desperdiciar y bueno puedes dibujar lo que quieras dentro de estos cuadrados lo importante es que este espacio en blanco no se desperdicie y que más importante aún todo queda a tu creatividad o sea recuerden que en el dibujo algo que se necesita es la creatividad yo hice curvas, círculos y otras cosas más que vas a ver por aquí también puedes hacer patrones, tú sabes que un patrón pues puede ser cuadrado, círculo, cuadrado, círculo y así que también pueden quedar cosas bonitas a partir de aquí también y recuerda la idea principal de estos ejercicios pues es entrenar la mano no importa si haces círculos, cuadrados, triángulos, líneas rectas entre más dibujes pues más entrenada va a estar tu mano y bueno lo siguiente que sigue pues son círculos también con los círculos pues aplique lo mismo que con los cuadrados adentro de los círculos pues hice líneas, curvas y muchas otras cosas más y aunque hice muy pocos círculos porque la verdad son muy poquitos yo te recomiendo pues que llenes una hoja entera de círculos ya que para hacer estos pues tienes que practicarlos muy bien ya que no te van a quedar perfecto y entre más círculos hagas pues más mejor te van a quedar y bueno como ya dije pues dentro de los círculos puedes hacer más círculos o puedes hacer líneas, curvas, lo que quieras lo siguiente que podría seguir en este curso pues son los temas de profundidad acá yo estoy haciendo pues un cuadrado que pasa que este cuadrado yo lo estoy haciendo pues en 3D mira como lo hago y bueno dibujar cosas así en 3D como cuadrados o triángulos te pueden ayudar a la hora de que empieces a dibujar algo que estés viendo un ejemplo que voy a poner pues es de un vaso que voy a dibujar bueno para dibujar este vaso que es un vaso que tengo yo acá al lado pues lo primero que hacer es un cuadrado y dirás porque un cuadrado pues para determinar pues la forma 3D que hay en el vaso bueno sigue viendo aunque la forma que tengo del vaso acá al lado es forma de cilindro lo que me va a permitir hacer este cuadrado es entender la forma como tal del vaso y no hacerlo así pues a lo que me sale o sea todos vemos al típico dibujante que hace un círculo y a partir de ese círculo pues saca un rostro esto es así porque la forma de el cráneo es como un círculo como tal aunque la forma de la cabeza completa es ovalada debido a la mandíbula es ovalada no es solo un círculo el círculo se hace solo pues para la para el área del cráneo como tal y bueno para hacer el vaso pues primero hice este cuadrado luego hice la forma del cilindro del vaso como tal y ya después hice el vaso solo para que puedan entender aquí ven que estoy haciendo pues un círculo este círculo pues es un cilindro ya luego estoy haciendo una línea y más arriba pues voy a hacer otro círculo que es por donde va a entrar el agua del vaso a lo que es la forma del vaso como tal pues le voy a pasar un lápiz más oscuro para que se pueda entender mejor y ya al lado pues voy a dibujar el vaso como tal sin la estructura interior sino pues como vemos el vaso bueno ya para finalizar voy a hacer un dibujo de una casa solamente ocupando líneas nada de formato 3d voy a hacer una casa en 2d este ejemplo de casa es más para que puedan ver pues como les quedaría un dibujo haciendo todo lo aplicado en este vídeo bueno no todo lo aplicado porque lo de las formas 3d que enseñe pues ya iría por una casa en forma 3d recuerden no presionar mucho el lápiz para eso pues serán los ejercicios de las líneas también pues como podrán ver para el dibujo se requiere mucha paciencia ya que en tiempo real pues todo es más lento es más preciso ya pues les voy a dejar esto en tiempo rápido recuerden fijarse bien en los detalles y dibujarlo ya que esto pues es lo que hará que sus dibujos queden más bien esta casa que estoy dibujando pues es de una foto de una página llamada Pinterest hice la casa 2d para que puedan dibujar algo lo que han aprendido en este vídeo recuerden suscribirse y darle like ya que estaré subiendo más cursos también voy a subir un vídeo pues aplicando lo que es la dimensión 3d a un dibujo y como las pueden aplicar ustedes así pues es como vendría quedando el dibujo me despido no 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 Gracias por ver el video.